Es para poder seleccionar los integrantes de los procesos distritales. Oye, veo que tú ya tienes experiencia también con nosotros, como con la línea, ¿verdad? Sí. A ver, la opción del mundo es la única que... Las funciones que eres... Sí, y que estuviste en fiscalización. Bueno, ya he tenido fiscalización en el proceso anterior, en la operación. Estuve en el distrito 8, ahí se llevaba como auditor monetarista. Nos entrenamos de realizar la operación en monitoreo espectaculares, en barcas, que es más importante que se encontraba en la vía pública, así como siquiera eventos masivos. De hecho, vimos la mayor parte de los procesos académicos que le hicieron a la presidencia. Por parte de los dos independientes, en los tres. Se tocó eso, ¿no? Las cámaras estuviste en el distrito, ¿verdad? Bueno, pues esto fue de electores en el ámbito desde 2010 al 2022, o sea, 23 aproximadamente. Visitos domiciliares. Existe dos necesidades para la comunicación nacional muestral, para lo que la procuración también es un paro electoral. ¿Cómo salió? Pues actualmente acabo de terminar lo que es un operativo de población, es el de... considero que sí... Se está actualizando. Se está actualizando. Porque se tiene que dar a cabo la sesión de la Comisión Nacional de Financias, para probar o la sesión. Porque el de Juan es uno de los lugares que sale más... Este... Más personalizado. Así es. ¿Por qué? Pues el más alto tránsito que hay. Sí. Oye, este... ¿Por qué es el consejero? No ha sido consejero. Nunca ha sido consejero y creo que es momento de dar el salto y mirar las cosas desde otra perspectiva. Y claro, puedo aportar parte del conocimiento, aportar el invierno para realizar un buen desempeño, que las sesiones sean más transparentes que sea el sistema. Platícame alguna experiencia en tu organización. No. Sí. ¿Entendió recibir impresiones de terceras personas para que... ¿Cómo es alguna necesidad para que la leche se ponga o la carne y es algo que ya quieras? ¿Cómo es tu profesión en la carrera o en el ámbito laboral? En cualquiera de las cosas. Pues considero que lo que sí recibí más presión, pero no fue en las 3.000 elecciones porque tiene que ser un poco simple lo que es en las 2.000 elecciones. Bueno, pues eso se pasa a lo de la organización del ámbito de fiscalización. Ahora es público que acaba pasando. Siento que el ambiente es muy intenso porque considero que nosotros estaban puestos en la primera parte mediante la expresión de cómo se va a llegar a cabo. La previsión. Hicimos las presentaciones y tuvo que ser un trabajo común y un socio también. Y eso por lo tanto estará en ese momento. Más que para las estructuras, si trabajan subidas del sistema del sujeto obligado, si las personas subidas no están detallando lo que ellos sepan para allá. ¿Y qué tiene que ser la nutrición? Hay algunas personas en la comunidad técnica que se llaman. De hecho, fui dos ocasiones a México, a la ciudad de México, a la ciudad de México, para que se nos trae el informe de agarrar las emociones. ¿Pero la operación era de los propios superiores? No, 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 no. Y salió bien. ¿La operación era de los superiores? Sí. No, 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 no. OÍ Y también considero que hubo también un poco de presión cuando hubo eventos masivos, y en especial van moviendo así que los presidenciales, tanto de los candidatos de Manuel, José Dutén y Pid, y también parte de los enlaces de la gestión de cada partido. Sí, tenemos mucha presión porque tenemos, digamos, aquí en los cuatro distritos que van a ganar, los dos audítulos por distrito, eran nosotros los que estábamos poniendo los eventos y si teníamos, que se ha signado una persona, una figura, para nosotros, para que estuviéramos el evento, de parte de los candidatos. ¿Una figura? Un espejo, prácticamente. ¿Cualquier cosa ha ido? Sí, ya los candidatos, o sea, les damos el suelo. Oye, ¿cómo vas a ponerle estas plantas? Son plantas que le vas a hacer. Oye, Antonio, ¿no? De parte de un punto, ¿cómo le vas a imaginar? Vamos, ¿quieres dar algo aquí en el sistema? Porque no tenemos eso. ¿Cómo? Te respondemos, hacemos lo que es el, la fiscalización, en base a los, al material que estábamos en el evento. Y muchas veces, es muy bien sabido que los candidatos, desde aquí, locales, digamos, en Baja Climón, ya se han producido por, por, desde que todos aquí, en Baja Climón, aquí hay que quedar con un candidato presencial. Y ahí llevaban su pente, llevaban sus camisas, sus borras, siempre que no lo realizaban, en el caso de México, iban a llevar esa propaganda. Y entonces, ¿sabes qué? Es el, los espejos, no estaban en el caso de que llegaban. Y no querían que se les ocurra. Y eso, pero, no, 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 no. Es que, aquí están, si quieres decir algo, que te voy a dar el derecho, que te manifiestes, adelante, pues, es que sí, no. No, no, es que, es un punto de abuelo, le voy a ponerle. Ya se quiere bajar el informe con una aceta, que es que, para qué, para qué. A lo conducente, ya, te hagan, te hagan saber. ¿Qué era eso, mantas y camisetas? Con unas, se ha fiscalizado todo. ¿Y cómo resolviste esas situaciones? Eh, pues, llegando a un consenso con él. Realmente no era, no era malo de nosotros, porque estábamos desempeñando en el trabajo, no pasan los elementos que teníamos. Ya, si él no estaba enterado de que 100 horas se encuentran ahí, en la primera vez no era más, no era más. ¿En qué parte no había organización entre ellos? No había alguna comunicación. ¿Y algún partido en el que hubieras tenido problemas fuertes, por no querer empujar? No, 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 no. y 10 horas. Por todo, bueno, tuvimos... Bueno, lo que son conocidas es que venían de México. Sí. O sea, si llegamos a un consenso de que ya conoces de todo el país igual tienen que arreglar con uno de los países, ¿no? Así es. Así es ya que en cada estado de la multínica se encontraban los envases de cada... Pero no era para... No era para... O sea, ya caen en una secuencia de invasados de hospitales que ya tienen un carácter de normal, ¿sí? Oye, como ciudadano, como funcionario que has sido en línea y en los otros, también en el personal, ¿tú cuáles opinión tienes hoy en el Instituto Estatal de Nosotros? Sí. ¿Qué imagen tenemos fuera? No hay imagen. Nos confunden en el régimen, no? En el caso en el proceso anterior, en el año 2010 con la comunidad de JNPC hicimos con sí, se conectó mucho con el siempre, yo ya hubo un autocar y el ciudadano que ha sido sorteado para... Si no, la casilla, o sea, ahí vienen los de aquí no, miren, cuáles son elecciones locales aquí en Baja California y no se vieron que los organizan no... Así es como... En los procesos de 2009 2010 en el 2016 2016 este es el proceso colombiano ¿No? Así es. Así es. Oye... ¿Y entonces lo siguen conformiendo? Eh... En el proceso que fue en el 2016 como ya era ya aparte de las atribuciones nuevas del régimen hacia la reforma del 2014 ya llegamos de parte clínica. Ah, bueno, en esa parte de la... con el ciudadano pero... ¿Cómo hacen en la casación? Acá en la... en la... un ciudadano con un tremor entonces ¿No siguen con un tremor o crees que ya hay algún... Como que la imagen del... el hombre está un poco... eh... considero a esta edad está muy... la edad está como un poco más... le falta más publicidad ¿Por qué? Porque... eh... como lo hicimos con las condiciones que el régimen como que ya la ciudadano se identifica más con el hombre que con el hombre y... bueno, no más con la... con lo de la creencia de esta cantidad de... calcovia o... nos dejamos de... así es porque sí cuando se encontraba la creencia de esta cantidad sí hubo un tipo más... eh... te he enfocado a trabajar en forma colegiada y... este... aquí... tú sabes este trabajo colegiado de... tú sabes el trabajo o el... ¿cuál crees que es la parte más difícil de... de la chamba del... del consejo? Consejo... eh... considero que es llegar a ese consenso que es un... es un... es un... es un... es un... es un... perspectivas como... uno vaya... en todas las... las cosas pero... para llevar el proceso a concreto tiene que haber ese consenso para que parezca un... yo considero que ese sería algo en la parte más... más... más difícil más difícil oye... alguna cosa que ya no es muy imprescindible si... pues... cuando el testaño objetivo y convenga lo que tienes distintos... quejas y credencia reclama... se vale de todo o tienes... un minuto ahí para... hasta un minuto para descargar y... convenga para nosotros Va a ser enfocado en lo que es la participación de la sociedad hace falta... talleres hace falta... eh... todavía tenemos como seminarios dirigidos a la... a la ciudadanía para que parte de la ciudadanía sea interesante más eh... en años anteriores 2015 2016 hubo... una... una total empatía de la ciudadanía no tenía que participar estaba muy... estaba molesta con las instituciones que organizaron las selecciones también me tocó así... 2015 fue un proceso algo bateroso 2016 eh... nunca se debe ser funcionales muchas hay muchísimas motivos y tú crees que con... taller de capacitación eso se puede hacer más lo que es posible es posible viene detrás de nosotros una cantidad enorme de jóvenes que se ve que viven empujando que se ve que se ve se ve que se ve que se ve que de mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias si quieres participar y seguirme en el escenario electoral así este... a través de la página donde nosotros sirve los datos que tenemos los trabajos en lugar vamos a estar en comunicación nacional